Las ideas, porque las ideas no vienen del cielo, nacen de nosotros mismos y son fruto de la permanente búsqueda, que es el trabajo del diseñador. Llamarlos los cuadernos del equilibrista es además porque el trabajo del diseñador muchas veces se produce sobre el alambre. Es un trabajo hecho de equilibrios entre la necesidad del encargo propuesto y la propia búsqueda que uno mismo hace acerca de la excelencia gráfica y de sus propios anhelos de expresión, a los que tampoco se puede renunciar. Entre la tensión del tiempo necesario, que cada vez es más corto y que es el que las circunstancias nos ponen encima de la mesa, y el tiempo que nosotros pensamos debiéramos tener para poder hacer los trabajos con el nivel que nos gustaría. Esta no es una exposición de trabajos finalizados, es más una exposición de procesos. Habla del proceso de trabajo, de la relación entre los dibujos preparatorios y las portadas, entre los cientos de tanteos hechos para conseguir terminar un logo. A las ideas hay que llamarlas trabajando, hay que llamarlas pensando, hay que llamarlas dibujando, escribiendo. Y mis cuadernos, los cuadernos del Equilibrista, que es la segunda parte del título de esta exposición, son en parte un reflejo de estas búsquedas y de los hallazgos que en ellas se producen. Los hallazgos acertados y de los que lo son menos. Hallazgos que más tarde se desarrollan para convertirse en cubiertas de libros o de revistas, en carteles o en logos. Estas búsquedas están recogidas en más o menos 50 cuadernos, que son un poco la espina dorsal de esta exposición. Y esta exposición habla también de la importancia que tienen las ideas en el diseño. Vamos, al menos en mi trabajo la tienen, en mis propios procesos de trabajo. Sin ideas no hay diseño. Sin una ruta marcada, sin un camino con una dirección señalada, el resultado es demasiado incierto. Porque diseñar es como avanzar en la niebla. Las soluciones se van perfilando en la medida en que vamos avanzando. Y esta búsqueda, orientados hacia un resultado final, que es lo que perseguimos, que es incierta pero a la vez emocionante, es justamente el contenido de esta exposición. Bueno, ojalá y Saulo pueda traer esta exposición a Ciudad Juárez. ¿No? Ya lo comprometimos. Bien, esta exposición es muy interesante porque, como dice el autor, se llama, entre otras cosas, ¿de dónde vienen las ideas? Y bueno, pues las ideas hay que llamarlas, dibujando, bocetando, trabajando. Realmente, de las materias más importantes que yo considero que debe haber en la universidad es la de métodos del diseño. Y si ustedes analizan, por ejemplo, el proceso de diseño de Bruno Munari, Bruno Munari no sugiere ningún uso de computadoras, sino hasta el final. Y es realmente un proceso de investigación, es un proceso de trabajo. Y otro punto interesante es que dice, bueno, son los cuadernos del equilibrista, porque el diseñador está en una cuerda floja entre las necesidades del cliente y las necesidades realmente del objeto del diseño. Yo le he puesto las necesidades del objeto del diseño al cliente, lo podemos convencer de alguna forma. Lo importante del diseño gráfico es su proceso. Ese proceso busca principalmente dar un significado a un objeto, servicio o evento. Vamos a ver rápidamente este video, porque ya me dijeron que me apuré. Pero a lo que voy es que ese significado no se encuentra fácil. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió alguna vez que dijo, alguien de Google, dijo, necesitamos hacer anuncios para vender Google. ¿Para qué? ¿Qué queremos decir de Google? Pues bueno, ese fue el objeto de diseño que encontraron para desarrollar este anuncio. Hola. Al final decía, ¿cómo ensamblar una cuna? Lo interesante de este anuncio es que cuando a nosotros se nos da una idea, ven de Google, ¿qué voy a decir de Google? Y realmente el objeto es importante. Antes de empezar a hacer un anuncio, este anuncio no tiene mayor tecnología. Le habría costado muy barata la producción. Pero aquí lo importante es ese objeto. Lo que yo quiero decir de Google es que construye historias. Y es parte de mi vida, ¿no? Como Liverpool. ¿Sí? La significación es el proceso intelectual que determina el lenguaje óptimo para el diálogo con un signo de texto y discurso. Esto es diseño gráfico. No he encontrado yo una definición más perfecta, a mi parecer. Yo se las comparto. La significación es el proceso intelectual que determina el lenguaje óptimo para el diálogo con un signo, texto o discurso. Es muy poética, lo sé. Pero fíjense, podemos rescatar lo que es la significación, la palabra significación, que es darle un sentido, darle un objeto a un diseño, a un elemento. ¿Sí? Un plumón tiene un objeto. Pintar. ¿No? Entonces, darle un objeto diferente, que es lo que nos decía Peirce, un objeto expresa por sí mismo. Y te puede expresar muchas cosas. Entonces, la significación, encontrar el significado adecuado, también lo que decía Félix, la frase adecuada. Eso es importante. Después viene el proceso intelectual, la búsqueda. ¿Sí? La búsqueda a través de bocetos para encontrar el lenguaje óptimo, el proceso final. ¿Por qué ese objeto final tiene que dialogar con el público? Es un diálogo de mí con un signo, con un texto, con un discurso. Ese es lo que es el diseño gráfico. ¿Sí? Aunque, bueno, nosotros no vamos a encontrar eco en ese diálogo. Pero con que nosotros nos llevemos algo de ese diseño, ya es suficiente. Entonces, yo les propongo esta fórmula, que es mucho más interesante que esta otra fórmula que vimos ahorita, anteriormente, no sé por qué la programé así, apúrate. Listo. ¿Sí? Es muy diferente esta a la otra. Les voy a explicar rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Significación. El cliente solicita una marca para un festival de fotoperiodismo. Este es un caso real que nos llegó a la empresa. Es un proyecto que va a haber el próximo año que se llama Fotofest. El cliente llega y me dice, oye, estoy cansado con una agencia. Me tomó seis meses llegar a esto. Ese es mi logo. Tiene el mismo proceso que el de la Ciudad de México, seguramente. Entonces, él dice, no quiero esto para mi festival. Esto es lo que no necesito para mi festival. Es un festival internacional. Bienes.